Yo tengo un cañaveral, tengo una planta de yuca Yo tengo un cañaveral, tengo una planta de yuca Y los pollos del central dicen que yo soy de azúcar Y los pollos del central dicen que yo soy de azúcar Y como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Por esa mejor ya también amasar, lo bueno se queda, lo malo se va Yo soy guapo con los guapos, soy mercocha con los pollos Porque mis penas de criollo, lo que yo tengo es guarapo Y como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Con esa mejor ya también amasar, lo bueno se queda, lo malo se va No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapos No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapos Porque si tú eres mercocha, yo soy champú de guarapo Porque si tú eres mercocha, yo soy champú de guarapo Y como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Con esa mercocha también amasar, lo bueno se queda, lo malo se va No te vengas dando brocha, lo bueno se va Y como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Con esa mercocha también amasar, lo bueno se queda, lo malo se va Así como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Con esa mercocha también amasar, lo bueno se queda, lo malo se va Si como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Si como garapo por la madrugada, lo bueno se queda, lo malo se va Con esa mercocha también amasar, lo bueno se queda, lo malo se va Con esa mercocha también amasar, lo bueno se va